Un saludo a todos mis suscriptores, en esta ocasión les voy a mostrar como descargar e instalar el Google Chrome. Iré directo al grano. Debajo de este video les dejaré el enlace de descarga del programa. Ya que lo descarguen, tendrán un archivo rar como este. Damos clic derecho sobre él, y luego damos clic en, extraer aquí. En la carpeta, tendremos el archivo a instalar. Lo ejecutamos como administrador. Hay que esperar un momento, ya que el programa toma su tiempo en cargar xd. Ya aquí empezará la instalación. No es necesario tener conexión a internet. De hecho, yo no la tengo. Yo ya tengo instalada la versión más reciente del Google Chrome. Así que no creo que el instalador me permita instalarlo de nuevo. Yo solo lo hago para mostrarles como hacerlo xd. Y como me lo imaginaba, no puedo avanzar con la instalación ya que tengo una versión más reciente. Pero en el caso de ustedes, si tienen algún problema con su Chrome, o lo han desinstalado anteriormente, si lo van a poder instalar perfectamente. Apenas ustedes lo instalen y se conecten a internet a través de él, el Chrome automáticamente va a buscar su última actualización la cual ustedes deben descargar e instalar. Es muy fácil. Yo solo les proporciono aquí el software como tal. Bueno eso es todo. Disfruten del programa. Ahora viene el spam, jajajajajaja, xd. Déjame tu like, comenta positivamente, suscríbete a mi canal y comparte este video con un amigo. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.